Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este no es Ruiz Salgado, este no es mi nombre evidentemente. Esta máscara, ha sido usada esta y las otras que he utilizado, han representado el estado fallido en el que nos encontramos, cuando un ciudadano, uno de tantos, ve que, bueno, percibe, se da cuenta que no existe, que no tenemos este derecho de la información y en el momento que empieza a hacer el trabajo de los medios autocensurados, se ve inundado por amenazas por múltiples medios y se pone una máscara porque de otra manera, quién sabe qué hubiera pasado. A lo largo del tiempo hemos recibido centenas, no sé si millares, pero sí centenas de amenazas por todos los medios habidos y por haber, afortunadamente nunca por teléfono, afortunadamente nunca directamente a nuestros domicilios, ninguno de los que formamos hoy el santuario. Sin embargo, el día de hoy, quiero dejar también una cosa muy clara, en este año y medio, un año, todavía menos de un año que existe el sitio el santuario.org, apenas cumple un año, el blog empezó desde el 16 de enero de 2011, sin embargo, el blog como el santuario.org, el sitio, empezó desde el 25 de julio del año pasado apenas. Nos hemos ganado afortunadamente una credibilidad que nos acompañan a diario, ayer por ejemplo fueron 203 mil personas que nos leen y creo que hemos logrado desarrollar esta credibilidad en base o con base en dar noticias que hemos verificado de una o de otra manera y cuando hemos cometido una equivocación, la hemos rectificado, como el día de ayer que di por bueno un tuit y una imagen de una cuenta falsa del señor Mario Molina. Bueno, dicho esto, hoy por la madrugada nos hacen llegar una información directamente de personas que trabajan en el gobierno federal, de personas que trabajan para la policía cibernética, la policía, bueno de la Procuraduría General de la República, que se está armando un juicio en contra, bueno se está armando una investigación en contra mía, de mi verdadero nombre, no de Ruiz Salgado, que incluye mis datos reales, que incluye mi rostro sin la máscara y que se me está queriendo detener, es una, todavía no está la orden de aprehensión como tal, se está en proceso por la investigación, en donde se me adjudica que soy, bueno que se me acusa de asociación delictuosa por diversos ataques a sitios del gobierno federal, como Secretaría de la Defensa Nacional, como Presidencia de la República, por parte del grupo de activistas anónimos. Para quienes nos han seguido, para quienes saben de qué trata el santuario, de qué va el santuario, esto es absolutamente falso, nosotros somos un medio de comunicación emergente, que por supuesto que hemos difundido lo que los medios autocensurados y los que les paga millones y millones, miles de millones, tanto el PRI como el PAN, no van a difundir, hemos difundido y sí, tenemos fuentes, ya tenemos ligas a través de las redes sociales, con anónimos, que nos hace llegar por medio de tweets, sus logros, también sus fracasos, no todo ha sido un nido de, un lecho de rosas, sí un nido de ratas dentro del PAN, del PRI, del PRD, que por cierto anónimos, ayer en congruencia con lo que ha venido haciendo durante estos años, ya que ha laborado también en México, también atacó al PRD, todos los partidos están corruptos, esto también lo hemos repetido y demostrado en múltiples ocasiones, el hecho de que haya candidatos que van por encima de los partidos, pues afortunadamente es el caso en esta elección del 2012, pero el punto de esto es dejar muy claro, y hacer todo el ruido posible, porque podrán agarrar al pendejo este de la máscara, y lo podrán presentar como la Barbie, como lo peor, a pesar de que ustedes mismos han visto, ustedes mismas han visto, que para las computadoras yo soy un verdadero imbécil, y me va a dar mucha risa que cuando lleguen a mi casa, me saquen a rastres y se lleven mis computadoras, encuentren que no hay absolutamente nada que pueda decir que yo soy un hacker, no sé ni cómo se hackea, a duras penas sé cómo transmitir, lo hemos visto en múltiples ocasiones, yo lo que les suplico es que pueden callar uno, pueden callar dos, afortunadamente, yo lo he dicho y lo he repetido, yo soy 132, yo soy anónimos por solidaridad, evidentemente que no soy estudiante, no soy hacker, apoyamos estos movimientos porque verdaderamente luchan por lo que nos quiere quitar y lo que nos quitan todos los días gobierno federal y gobiernos estatales, de PRI, PAN, PRD, lo que sea, a ustedes no los van a agarrar a todos, es imposible, somos muchos, el santuario además no va a terminar, al contrario, si se llevan al pendejo de la máscara, encienden al santuario, el día de ayer nuevamente atacó el PRI a la radio Nueva República, bueno, no nuevamente, no lo había hecho, atacaron nuevamente a EMET, y lo importante de este asunto es que hoy, por ejemplo, que atacaron la radio Nueva República, hoy tuvo más gente que nunca, bueno, no sé si nunca, pero hoy tuvo muchísima gente, el golpearnos no les va a servir, yo lo que les suplico es que si ya no van a ver a este cabrón en cámara, si ya no van a escuchar esta voz porque ya me metieron al bote, por favor, levanten la suya, ya muchos ya lo están haciendo, no están esperando a que a mí me metan al bote o que me pongan tres metros bajo tierra, que de hecho sería lo más probable, en un narcoestado fallido en el que nos han sumido estos gobiernos, pues yo dudo que esa orden sea nada más para darme unas palmaditas y decirme ya, no lo hagas, niño, no se puede negar que no es que sienta miedo, siento terror, pero todo esto que se ha hecho no se puede quedar aquí, el hecho de, insisto, que ya nos vean y nos lean al día doscientas mil personas implica que vamos bien, el hecho de que vengan por mí, mañana, pasado, no lo sé, cuando ya quede esta orden de aprehensión y se cumplimente, vamos a ser muchísimos más, el santuario no es el santo, el santuario no son los santuaristas, el santuario somos todos los que nos informamos e informamos a través de las redes sociales, los que entran a proceso, los que entran a la jornada, los que difunden los datos de blog de izquierda, los que difunden noticias MBS, los que difunden los pocos medios que se atreven a decir la verdad, eso es el santuario, el santuario de la información, el santuario de esta pendejada que salieron ayer, otra idiotez priista contra el yo soy 132, somos libres, hijo de su madre, agarraron a los hijos de los funcionarios más fresas y más ignorantes, y se los llevaron al lugar más ignorante también posible, a Xalalá, a TV Azteca, a debatir con yo soy 132, y luego el guiri guiri con tercer grado, bueno, afortunadamente, ellos ya no dan las noticias, yo no sé qué vaya a pasar conmigo, importa, sí, soy un ser humano, porque como todos los notas que damos de activistas detenidos, pues son graves, pero desgraciadamente sí, voy a ser un activista más, que esté tras las rejas, o debajo de la tierra, no podemos seguir esperando, a que sigan aplastando activistas, a sacar a estos hijos de su pinche madre de donde están, no podemos permitir una imposición, no es que se anuncie un fraude, el fraude ya está, seis veces violar el tope de gastos de campaña, gastando más de dos mil millones de pesos en publicidad, y en estupideces, y en eventos, Enrique Peña Nieto no tiene derecho, no de ser presidente, no tiene derecho de ser candidato a la república, no nos podemos quedar así, si hay una imposición, efectivamente tiene que haber una revolución, que no necesita tener armas, que ya nos la dijo nuestro hermano Insurrectus, que fue miembro de las Fuerzas Armadas por seis años, tenemos que rodear los pinos, y no irnos, hasta que se vaya, el pendejo de Calderón, y si meten a Peña Nieto, hacer lo mismo, ellos ya no tienen la verdad, ellos ya no tienen el poder, el santuario no se acaba si me acabo yo, y por eso les suplico, que tampoco permitan que el santuario se acabe, si me acabo yo, porque entonces, pues no sirvió para nada, no se trata de una pinche personita, y de un güey loco con una máscara, se trata de millones de mexicanos, y mexicanas, no como Fox, que no sé qué es, que verdaderamente luchamos, por nuestra verdad individual, dejo este video así, voy a hablar con abogados, porque pues tampoco me voy a quedar quieto, tengo que prevenirme, y también tengo que dejar claro, que vamos a seguir apoyando, y difundiendo Anonymous, no somos parte, no somos hackers, no sabemos, yo por lo particular, soy probablemente el santuarista más bruto para las computadoras, tengo la menor idea de cómo se hace un hackeo, tengo idea de qué es lo que sucede cuando se hace un hackeo, pero yo no sé, y lo hemos difundido, y lo seguiremos, no retiramos en ningún momento, nuestro apoyo Anonymous, no tenemos ni nuestro apoyo al movimiento Yo Soy 132, como medio de información real, lo vamos a seguir ejerciendo, ese derecho de informar, y de estar informados, no somos parte de Anonymous, no somos parte del movimiento Yo Soy 132, pero nos asumimos absolutamente como sus voces, como esa plataforma, como el blog no comercial más visitado de este país, según el ranking internacional de Alexa.com, no lo vamos a dejar de hacer, y no nos van a callar, creo yo, estoy seguro, la verdad, si no estuviera seguro, no estaré aquí, carajo, estaba pensando, quitarme incluso la máscara, y decir mi nombre en este video, pero tengo cierta fe, que vean la pendejada que harían, y el poder que me darían a mí como el santo, si me detienen, porque ahí sí me hacen mediáticamente indestructible, en ese momento me hacen un mártir, en ese momento el santuario, no se vuelve el sitio no comercial más grande de internet en México, probablemente ya estarían entre los primeros, ¿qué? 50, no lo sé, pero nos harían muchísimo, bueno, ahora sí que nos hacen mucho más, nos benefician mucho más de lo que nos dañan, si realmente cumplimentan, y se arma esta orden de aprehensión en mi contra, no voy a, no voy a caer en, yo responsabilizo, porque no necesito caer en, ya sabemos quién es y me detienen, afortunadamente quienes nos han seguido saben qué onda, afortunadamente somos miles y miles y miles, de personas que saben de qué se trata el santuario, y de hasta dónde está el santuario, y los mismos de anónimos están, saben hasta dónde hemos estado metidos, hasta el, hasta nos entregan la información, pum, va para afuera, eso es el santuario, y seguirá siendo con o sin mí, regreso yo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, si es que no me han retirado por la fuerza, en cuyo caso, de todas maneras, habrá alguien más, y si quitan a ese alguien más, habrá uno más, y uno más, y uno más, y somos 100 millones de mexicanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, si es que esta es la última transmisión, que yo espero que no, sueñen chingado, pero sueñen despiertos, el sueño, la vida es ese sueño, salud.